Esta semana en la Catedral del Derecho. En la Catedral Universitaria, el profesor Claudio se destaca por impartir docencia de Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal y otras áreas importantísimas del derecho. Para hablar de medida de cohesión hay que entender la finalidad del proceso penal, que es la averiguación de la verdad y que en su caso, de descubrirse algún tipo de responsabilidad penal, se proceda a aplicar la medida que dicte la ley de fondo. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, La Perfección de la Imagen. ¡Gracias!